Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno te va a dar Lo que yo te voy a dar Eres una diabla Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno te va a dar Lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 Soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida chingándole pa' una mejor vida fin que pa'l otro lado y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio comenzamos con los 20 después kilos hoy me estoy riendo y a los que no me creían no podía pa' pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre ¡Jale se topa, Javi! ¡Y ahí nomás, papá! ¡Échale, compadre! En la esquina me habían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atreve a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Brinqué para el otro lado Ya empezamos del deseo Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre ¡Jalado, compadre! ¡Jalado, compadre! ¡Jalado, jalado! ¡Y que la paz te viaja! ¡Rá! ¡Jalado, compadre! 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 Tú sabes que entre amores yo soy fiel Hay rumores yo lo sé Pero quiero hacerte ver Que no hay otra mujer Tú eres blanca en mi mente Te han dicho y han hablado mal de mí Que no confíes así Todos dicen por ahí Yo te puedo hacer sufrir Te lloro no es así Te quiero, mi corazón yo te entrego Estoy loco, no lo niego Y el estilo nos juntó Te quiero, yo te quiero De veras me encuentro otra manera Y escribí esta canción Entre miles de millones nos topamos Nuestros caminos cruzamos Y eso se lo dejo a Dios Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te amo Te quiero, mi corazón yo te entrego Estoy loco, no lo niego Y el estilo nos juntó Te quiero, yo te quiero De haber veras, me encuentro otra manera Y escribí esta canción Entre miles de millones nos topamos Nuestros caminos cruzamos Y eso se lo debo a Dios Oh, este vacío que nadie vio en mi amor Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Tú te gustas de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas piden en mi mente Te pagas No me queda de otra No me queda de otra Oh, entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende en el corazón Pero eso no lo comprende en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Tú te gustas de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta No me queda de otra No me queda de otra Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta No me queda de otra Cada mañana Me levantaba con las ganas De encontrarte Y yo buscaba por todos lados, pero nada, solo revuervos No digas que no, extrañas lo de nosotros, dejaste bien cerrada la puerta tú al salir Dime mi amor, si nuestra flor se marchó para hacerle caso a mi mente y no seguir Buscando el fuego que encendió nuestro corazón De aquí no me voy, juraste mi amor, que tú siempre estarías aquí No sé qué pasó, no te di razón para que te vayas de mí De mí, y de mí, y de mí No digas que no, extrañas lo de nosotros, dejaste bien cerrada la puerta tú al salir Dime mi amor, si nuestra flor se marchitó para hacerle caso a mi mente y no seguir Buscando el fuego que encendió nuestro corazón De aquí no me voy, juraste mi amor, que tú siempre estarías aquí No sé qué pasó, no te di razón para que te vayas de mí De mí, y de mí, y de mí, y de mí No sé qué pasó, no te di razón para que te vayas de mí Saco de lo bueno, prendo un gallo pa' sentirme hasta la madre y pienso Irme hasta arriba nunca bajar y eso es cierto Y para despejar la mente me he hecho una modelo para sentirme bien Cero sentimientos, todo lo violento Por eso no me enamoro, en eso ya ni pienso Disfruto el momento Va a pasar la chilo, por un rato la entretengo Y ando, pasándomela bien cabrón Subiéndome de avión a avión Al estilo nunca llego ¿Qué? Hoy me voy a enfiestar Las nubes voy a tocar Con unas levitas voy a olvidar los problemas de ayer De ayer que pasé No me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette Que tiene algo bien ¿Todo bien, compa Javi? Y a la R Récord, dijo Casi nada, compa Eduardo Saco de lo bueno Prendo un gallo pa' sentirme hasta la madre y pienso Irme hasta arriba nunca bajar y eso es cierto Y para despejar la mente me he hecho una modelo Para sentirme bien Ando, pasándomela bien cabrón Subiéndome de avión a avión Al estilo nunca llego ¿Qué? Hoy me voy a enfiestar Las nubes voy a tocar Con unas levitas voy a olvidar los problemas de ayer De ayer que pasé No me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette Que tiene algo bien No me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette No me acuerdo con la pinche canala que me borró el cassette Quiero poder demostrarte en tu pas a alguien que no sepa valorarte Que sea justamente fiel aunque tú estés en otra parte Por esas cosas no deberías preocuparte Sé que somos amigos pero te confieso algo No puedo tratar mejor de lo que puede ese cabrón No te mereces a ti, te mereces a mí Alguien que en realidad te haga feliz Solo te pido que vengas conmigo Te entregaré todo lo que tú siempre habías querido Algo que nos dure hasta el infinito Y pasaré el resto de mis días contigo Que en nuestra historia nunca tenía un fin Estás decepcionada por lo que te hizo Y yo seré El que a ti te va a curar Solo te pido que vengas conmigo Te entregaré todo lo que tú siempre habías querido Y algo que nos dure hasta el infinito Y pasaré el resto de mis días contigo Que en nuestra historia nunca tenía un fin Estás decepcionada por lo que te hizo Y yo seré El que a ti te va a curar Tu amor fue algo hermoso Que tocó dentro mi corazón Loco por ti estoy sin explicación Es que fuiste tú la que me enseñó Lo que era amor Me diste razón Para seguir motivado fuiste mi motor Y sentí el calor Si tomé tu mano Y me quedé hipnotizado Solo con tu olor Tu mirada Tu mirada hermosa Que me entiende a mi bien loco Por cualquier cosa No sé lo que me hiciste Desde que llegaste ma Cambiaste mi vida entera Y me enseñaste a amar A mi me enseñaste a amar Saludos compa Javi Y puro los primos del este viejo Tu me embrujaste Tu me embrujaste Con tu careta tan hermosa enamoraste Todas las piezas de rompecabezas armaste Cuando me sentía solo tu me ayudaste Tu mirada Tu mirada hermosa Tu mirada hermosa Que me entiende a mi bien loco Por cualquier cosa No sé lo que me hiciste Desde que llegaste ma Cambiaste mi vida entera Y me enseñaste a amar A mi me enseñaste a amar Tu me embrujaste Con tu careta tan hermosa enamoraste Todas las piezas de rompecabezas armaste Cuando me sentía solo tu me ayudaste Cuando me sentía solo tu me ayudaste Fuiste toda la que me enseñaste Tu me enseñó a querer Volver a amar Y hasta a veces perder Aprender Mi lección gracias a te Y tú Y tú Tú me encantas con esa mirada Y esos ojos hermosos me matan Eres todo lo que a mí me falta Y tú Estás perfecta en todos los sentidos Eres la razón que me motivó Eres todo lo que yo he querido Por eso te pido Un eternidad conmigo Un eternidad conmigo Eres todo lo que yo he querido Y tú Y tú Me encantas con esa mirada Y esos ojos hermosa Y esos ojos hermosos me matan Y tú Estás perfecta en todos los sentidos Eres la razón que me motivó Eres la razón que me motivó Eres todo lo que yo he querido Por eso te pido Una eternidad conmigo Una eternidad conmigo Fale, falle, pero recuerdas esas noches Estoy yo en mi cama hasta la amanecer Sé que no puedes olvidarme Tal vez falle, pero recuerdas esas noches Estoy yo en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes olvidarme Sé bien Seguís mirando las fotos de antes Amigos con derechos, lo sabes Pero Baby, vente ahorita Pa' ver tu carita Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón Volver a prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Y así no más, papá Sí Me prendo un gallo y me pongo a pensar Momentos que tuvimos en la oscuridad Pero primero tienes que dejar Pero primero tienes que dejar Probar tu cuerpo una vez más Baby, vente ahorita Baby, vente ahorita Pa' ver tu careta Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón Quiero regalar mi corazón Vuelve a prestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Básicamente al subir Unidad узir Gracias por ver el video